Fuentes jurídicas han confirmado a las agencias de noticias Europa Press y EFE que en su declaración como testigo ante el juez de la audiencia que instruye el caso Joaquín Gadea, el compañero de piso de Yacín Canja, detenido tras presuntamente cometer los ataques a dos iglesias y acabar con la vida del sacristán Diego Valencia, ha ratificado su declaración anterior en comisaría. En ella explica que el presunto autor pasó de beber alcohol y fumar hachís a variar sus costumbres repentinamente, según plasmó el instructor en una de sus resoluciones. De hecho, según ha declarado, escuchaba frecuentemente el Corán a través del móvil. El magistrado también ha escuchado este viernes al hermano del investigado que ha ratificado a sí mismo la declaración que ya prestó ante los agentes. El instructor no ha podido tomar declaración, sin embargo, a otro compañero de piso, a un vecino y a un amigo del presunto yihadista, como inicialmente estaba previsto. El juez completará el martes y el viernes de la semana próxima esta ronda de citaciones escuchando a otros testigos, entre ellos el sacerdote salesiano Antonio Rodríguez, que fue atacado en la parroquia de San Isidro y herido de gravedad, antes de que el investigado se dirigiera a La Palma, donde fue asesinado Diego Valencia. El juez Gadea decretó el pasado 30 de enero, tras escuchar al presunto autor en sede judicial, prisión provisional sin fianza y le atribuyó los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas que advirtió podrían conllevar la prisión permanente revisable. El instructor hacía costar en su auto que en sus declaraciones, salvo algunas contradicciones sobre elementos periféricos del relato, el detenido era capaz de reproducir en esencia los aspectos más importantes de su acción. Relataba que la conducta del investigado fue consciente y que tenía definidos sus objetivos, con intención de causar unos daños mayores. Focalizó su acción concretamente sobre los sujetos a quienes atacó, a los que eligió de forma deliberada, reconociendo que su intención era matar a los sacerdotes.